Paso 1. Unir los ingredientes secos menos el azúcar Paso 2. Batir la manteca con el azúcar Incorporamos la miel y el huevo Paso 3. Unir las dos mezclas para conseguir una masa homogénea Paso 4. Colocar la masa en recipiente hermético en lugar fresco al menos dos horas Paso 5. Extender con rodillo entre dos hojas de papel y congelar antes de cortar Paso 6. Hornear en un horno precalentado a 180 de 11 a 15 minutos o hasta dorar los bordes Paso 7. Decorar a gusto y a disfrutar Saludos Paso 8. Fac Rama Paso 7. Continua las dos tarifas Paso 8. будios Paso 9.�로 Paso 9.